Hola Modelistas, muy buenas a todos, soy Pablo II y esto es un nuevo vídeo de Modelismo20.com Tenemos el episodio número 5, esta vez no es una escena en escala ferroviaria como hemos visto hasta ahora sino que es una escena 1.43, nos han pedido que hagamos un pequeño expositor, un pequeño diorama para una colección de coches de rally para poder sacarles fotos y demás y es lo que hemos hecho, entonces bueno, la escala es un poquito más grande pero también nos permite voy a quitar el coche que se me cae, también nos permite lucir algunos detalles que queramos que no siempre podemos trabajar más grande y quedan mejor, como pues el espejo, la señal de febre, la vionda, etc. Bueno, lo vais a ir viendo ahora a lo largo del vídeo mientras vayáis viendo cómo se construye así que nada, espero que el vídeo os guste, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho y cuando termine el vídeo pues le deis un gran like, muchísimas gracias y hasta la próxima Bueno, lo que tenemos que construir es un diorama, un pequeño expositor para coches de colección de rally a 1.43 hablando con un amigo lo que me dijo para buscar una escena adecuada, lo que me dijo fue que había una curva o un tramo característico en el rally de Cobrecer me enseñó fotos, es esta foto que vemos aquí, es un cruce que hay para bajar a San Pedro Rudagüera y bueno, me pareció interesante, entonces lo que hicimos fue ir a Google Maps buscamos la zona y ya que en este momento además estábamos limitados porque no podemos salir del ayuntamiento o del municipio cuando tuve que hacer este trabajo pues bueno, me ayudé bastante de la herramienta de Google Maps entonces pues viendo la foto y teniendo un poco claro lo que se quería, busqué más fotos, ¿no? y lo que hacemos es pues darnos un pequeño paseo por Google Maps venimos y vemos un poco lo que hay, vemos que hay un espejo, vemos que tenemos aquí una arqueta, un invernal vemos la señal de Febe, bueno, nos ayudamos un poco, aquí está la salida del agua, la vionda que tenemos más arriba pues nos ayudamos un poco de todo esto para intentar representarlo vemos que la carretera es bastante estrecha además, nos ayudamos luego más adelante del SIGPAC también para medir la anchura de la carretera, nos da que tiene 4 metros, está muy justita justo en este tramo en otras zonas vuelve a ensanchar, como la carretera secundaria que vamos a representar solo un poco ensancha nos hacemos un poco una idea del conjunto, que es esto que estamos viendo justo ahora, de lo que vamos a representar una vez que tenemos claro lo que vamos a reproducir, empezamos cortando las medidas de la base para hacer la peana y preparándola, en este caso vamos a utilizar un trozo de opumen de 10 milímetros con la vista área que hemos imprimido del tramo de carretera vamos a delimitar un poco la zona que va a ser, la forma de la curva y demás y vamos a traspasarla a la madera, vamos a hacer un pequeño plano de lo que va a ser y lo que va a ocupar cada elemento las medidas no son exactas al 100% ya que hemos decidido comprimir un poco todo para que nos entre mejor en tan poco espacio a continuación vamos a preparar el tubo que une la arqueta con la salida del invernal de esta manera nos vamos ya visionando un poco las proporciones y además nos ayuda a dar la pendiente que tiene la carretera en este caso aproximadamente es un 5% con la carretera puesta que hemos cortado en DM de 3 milímetros vamos ya calculando y dibujando lo que son las medidas de la arqueta ayudados del calibre las traspasamos a Evergreen y lo podemos cortar e ir pegando con una cuchilla bien afilada y la regla nos ayudamos para cortarlo con varias pasadas se consigue y es bastante fácil para pegarla nos ayudamos de una paralela, una escuadra de metal vamos a dar algo que nos sirva para mantener la forma utilizamos pegamento super rápido, yo utilizo de Gunzer donde a mí se puede utilizar de tamilla o incluso se puede utilizar uno de secado más lento y tener paciencia lo bueno de este es que al secar tan rápido podemos ir avanzando a medida que pegamos prácticamente vigilamos siempre que queden bien paralelas o bien perpendiculares mejor dicho para que hagan bien las escuadras y seguimos avanzando con la arqueta ya terminada de dar la forma pues la ponemos en el sitio, comprobamos en seco que todo queda bien ahora ya podemos delimitar a longitud del tubo de drenaje o del tubo que comunica el agua para cortarlo lo hacemos girar con la cuchilla y de esta manera se cortan muy fácil los tubos y le vamos a posicionar porque está, venga a rodar le posicionamos con un poco de silicona caliente y ya queda el tubo pegado en el sitio como va a quedar enterrado simplemente nos va a ayudar a dar la pendiente y demás tampoco hace falta utilizar grandes medios para pegarle y la silicona en este caso va más que de sobra nos volvemos a ayudar de una paralela de metal algo que tenga peso y que tenga las caras que sean fiables para posicionar la carretera respecto a la base de esta manera asegurarnos que quedan bien a paño una vez que lo tenemos todo nos damos cuenta que el calce hay que cepillarle un poco utilizamos un pequeño cepillo carpintero para que el apoyo de la carretera sea más solidario con él es decir, darle un poco de bisel para que apoye bien en su cara una vez que lo tenemos y estamos satisfechos con el resultado pasamos a encolarlo utilizamos cola blanca de carpintero para madera como veis sigo utilizando las paralelas para asegurarme que queda todo bien a paño con la base y le meto un par de grapas pues para poder avanzar de manera más rápida la cola cuando seque va a ser la que haga que esté todo firme pero las grapas de mientras me lo van aguantando en el sitio y yo puedo seguir trabajando con ello y ahora hacemos lo mismo con la carretera que es una plancha de M de 3 milímetros encolamos y le ponemos unas grapas temporales para que quede en el sitio para que vaya aguantando y yo pueda seguir trabajando con el paisaje o con el relieve mejor dicho de mientras seca un poco la cola y podemos seguir trabajando pues aprovecho para hacer la tapa de la arqueta en el mismo material que los laterales marco las medidas de lo que es la tapa y la corto con la cuchilla luego me ayudo otra vez una vez que he comprobado que queda bien y que las medidas más o menos son acordes a la arqueta tiene un poco de vuelo me ayudo el calibre para marcar o para centrar bien las medidas en las que van a ir las dos asas metálicas que lleva hay que hacer cuatro taladros para poner al final de todo las asas y utilizando el calibre me aseguro que quedan las medidas siempre bien centradas cojo una medida y la traslado exactamente igual al lado contrario de esta manera sé que están en el centro después ya puedo hacer los taladros hemos esperado que se cara un poco la cola y podemos avanzar con el paisaje vamos a utilizar una plancha de Porex de polistrion excruido para dar forma al relieve y la vamos a ir cortando con una sierra de hilo caliente otras veces me habéis visto utilizar una más grande de mesa en este caso utilizo una portátil más cómoda que hemos adquirido hace bien poco y la verdad que estoy muy contento con el resultado nos permite hacer cortes longitudinales dar forma al relieve y tiene distintas puntas para trabajar vamos dando forma a la orografía o en este caso ahuecando un trozo de Porex para poder meter la arqueta lo marcamos con el rotulador y lo cortamos es un material que se trabaja de manera muy fácil y con estas herramientas de hilo caliente además es muy limpio porque como no suelta nada de viruta no manchamos prácticamente lo único tener un poco de precaución y procurar no inhalar demasiado el humillo que echa al quemar para algún reto que quiero controlar más o que quizás no me dé el hilo por la forma del ángulo y demás podemos utilizar la cuchilla o si no disponemos de estas máquinas de hilo trabajar todo con la cuchilla se corta exactamente igual de bien y utilizo un poco por las dos herramientas dependiendo comprobamos en seco que todo va bien que la arqueta y la tapa quedan bien encastradas y tiene espacio para que quede todo de manera real si estamos conformes con el resultado pues terminamos de cortar un poco la orografía que queda en el lado contrario y lo pegamos todo para pegarlo yo utilizo pegamento para Juan de Woodland Scenic aunque también se puede utilizar cola blanca se trata de utilizar pegamentos que no ataquen al polistireno y que combinen bien para pegar materiales porosos lo normal sería utilizar eso, pegamentos de tipo vinílico podemos decir como genéricos ahora vamos a recortar la parte del impornal que hace la salida de aguas es decir, a un lado está la arqueta luego está el tubo y al otro lado está la salida en este caso es un pequeño arco de piedra como se ve en las fotos de la zona real y lo vamos a cortar en un trocito de porex o de polistireno extruido pero con un poco más de densidad, por eso es de color azul vamos a aprovechar para grabar las piedras en él utilizamos un punzón romo o podemos utilizar un bolígrafo que no pinte o bueno, que pinte, no es da igual cualquier instrumento que sea un poco de punta roma y que nos permita grabar una vez que lo tenemos grabado vamos a darle una pequeña mano de imprimación le hemos pegado sobre una cinta de doble cara para tener un poco más de margen para agarrarlo de manera más cómoda en un trozo de porex más grande y ahora le vamos dando la pintura y lo siguiente que hacemos es resaltar piedras sueltas en distintos colores para que no sea tan uniforme una pieza pequeña pero no tan uniforme todo el rato del mismo color de esta manera pues le damos un poco más de contraste luego al final pintamos en rojos, marrones, grises tampoco importa mucho después unificamos un poco con un pincel seco en un tono ocre o arena bueno, depende de la caliza o la piedra mejor dicho que queramos representar la renisca, caliza, etc. y por último vamos a rejuntearlo utilizando un poco de pigmento en este caso de amo y agua para aglutinarlo lo amasamos bien y cuando tenemos la pasta se la damos sin ningún miedo a la pieza cuando ya está seco del todo utilizamos un pincel de cerdas duras para limpiarlo los restos insistiendo en las partes en mayor relieve de las piedras y quedando el pigmento en las juntas como si fuera en verdad ahora podemos pasar a hacer los bordes de madera que delimitan un poco el diorama vamos a utilizar ocumen de 3 milímetros dibujamos los bordes los hemos cortado a su longitud dibujamos un poco los bordes el perfil que tiene mejor dicho y con la sierra de calar les cortamos una vez que los tenemos ya podemos encolarlos y nos ayudamos unos argentos para fijarlos esta operación hay que hacerla con un poco de tiempo porque hay que dejarle secar mínimo unas 10-12 horas para poder trabajar al día siguiente con cierta seguridad ensargentamos todo con cuidado y procurando que queden bien los ingletes sujetos y demás para que luego parezca todo una sola pieza y dejamos secar la cola una vez que lo tenemos ya podemos quitar las grapas que habíamos puesto para sujetar la carretera yo me utilizo unas tenacillas y un mango por detrás a modo de palanca para poder levantar en altura y con la cuchilla con un formón trabajamos un poco la madera sin que en algún sitio no ha quedado perfectamente a paño con la carretera queremos que queden perfectamente integrados los cantos respecto al resto del diorama ahora pasamos a la fase de decoración y lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña mano de masilla voy a utilizar la pasta DAS en este caso que se da muy bien con un poquito de agua de los dedos ya que es una capa muy fina porque solamente quiero suavizar y unificar un poco la forma del terreno que ha quedado en algunas zonas igual los cortes muy brutos del porex y demás y acabar de integrar la zona de la arqueta las caídas del agua que tiene la cuneta etcétera simplemente trabajar algunas zonas la pasta DAS para esto va muy bien en capas muy finas además seca muy rápido y permite trabajar casi casi a continuación dejando una hora o así de margen después como hemos visto en otros trabajos vamos a dar una mano de marrón para integrar todo el terreno siempre es precaución pues si quedara alguna calva que no se vean zonas en blanco y a continuación vamos a hacer lo mismo con la carretera en este caso vamos a dar una mano de pintura negra puesto que la carretera se va a tratar con una pasta que imite el asfalto considero una buena precaución pintarla de negro por el mismo motivo pues si quedara alguna falta alguna zona que pudiera transparentar pues que lo disimule siempre mucho mejor doy un negro muy diluido que aunque te ha quedado varias manos me aseguro que cubre bastante bien esta pintura acrílica ahora vamos a simular la textura del asfalto para ello podríamos utilizar pastas comerciales como las que vende Vallejo, Amo o Aka o en nuestro caso vamos a hacer una de manera casera para ello vamos a utilizar corindón vamos a utilizar acrílico negro o gris para dar color y Scenic cemento o cola blanca diluida en agua para hacer aglutinante de toda esta mezcla es una masa que se trabaja bastante bien se puede incluso lijar cuando está seca y la verdad que el resultado es bastante bueno para simular la parte de carretera vieja la mezcla es la misma lo que pasa es que varía un poco la tonalidad del acrílico utilizo uno pues un gris más claro para simular ese asfalto más desgastado por el sol a continuación para unificar un poco todo lo que hago es dar unas aguadas muy líquidas de acrílico negro insistiendo de forma un poco aleatoria en unas zonas más en otras menos pues para simular pequeños parches del asfalto zonas más oscuras por el tiempo humedades etcétera o al revés más claras por el sol una vez que está todo bien seco podemos pasar a pintar las líneas de la carretera vamos a enmascarar con cinta tamilla adaptándonos a la curvatura que tiene la carretera vamos a hacer la zona discontinua también de intersección del cruce y después vamos a aerografiar una mano de pintura blanca se podría pintar también a pincel pero bueno me parecía más cómodo dar una mano de aerógrafo una vez que tenemos todo tapado protegemos bien la carretera para que no haya manchas ni sorpresas de que pulverice y demás que a veces puede ocurrir y le damos una mano rápida de pintura blanca una vez que lo tenemos desenmascaramos y ya vemos que el efecto que queda es bastante bonito a continuación trabajamos el paisaje como hemos visto otras veces ya lo hemos visto pero bueno repetimos los pasos primero echamos cola a continuación seguido echamos un poco de tierra tamizada por un colador después cuando haya secado un poco podemos ir añadiendo Blended Turf de Woodland Scenic para simular esa capa de hummus que tiene la vegetación esta la vamos a fijar echando primero alcohol y a continuación cola blanca diluida en agua o el pegamento específico de Woodland Scenic el Scenic Cement que va bastante bien es el que utilizo yo en este caso aunque esté en este bote el bote está rellenado con Scenic Cement y mientras todo esto seca podemos hacer otras cosas en este caso vamos a hacer la bionda para fabricarla vamos a utilizar lámina de estaño aunque también se puede utilizar el plomo de las botellas de vino y aprovechando unas varillas del diámetro adecuado la damos forma por embutición dos para la parte de abajo y una para la de arriba y de esta manera conseguimos las curvas y para hacer la inca en la que va a sujetar el terreno lo mismo utilizamos un tubo cuadrado para dar la forma y el estaño lo vamos enrollando alrededor de él y le vamos dando forma con algún objeto romo como el borde de unas cuchillas el mango de una herramienta etcétera una vez que lo tenemos ya se ve aquí la proporción como queda bastante bien sobre todo el espesor de los materiales una vez que ha secado la capa de blended turf que hemos dado podemos pasar a plantar el césped a echar el césped electroestático vamos echando cola blanca la vamos esparciendo con el pincel y a continuación ya echamos el césped como hemos visto en otros vídeos clavamos la toma de contacto y a continuación podemos espolvorear el césped ayudados del aplicador la segunda mitad del terreno voy a echar un césped mucho más alto para simular de esta manera que la cuneta está segada está más limpia que el resto es decir para simular dos alturas muy claras de césped uno es de 4 milímetros y el otro es de 8 una vez que lo tenemos y que ha secado pues pasamos a ir poniendo distintos arbustos las distintas plantas lo bueno de trabajar en esta escala a 1.43 es que podemos trabajar los arbustos de manera muy individual podemos conseguir arbustos muy llamativos plantas que imiten ortigas o otro tipo de malas hierbas de manera bastante realista una vez que tenemos todo pegado y antes de añadir los detalles finales ahora que todavía se manipula bien el diorama vamos a pintar la base de negro para que destaque toda la vegetación después ya podemos pegar todos los detalles vamos a empezar por la vionda es una pieza bastante delicada pero que al haberle dado las corrugas tiene cierta resistencia pegamos primero la inca para simular que es la que está en tierra y a continuación ayudándonos de una pequeña galga para mantenerla en el sitio hemos pegado la vionda para esto utilizamos cianoquilato después lo que hacemos es integrarlo un poco en el paisaje para que parezca que esté clavada enterrada como son en verdad lo siguiente que vamos a hacer es añadir un espejo que hemos preparado para el cruce este simplemente le introducimos clavándole y por último el poste de la febe que nos indica el apeadero de San Pedro de Rudagüera que entre estos elementos lo que hace es que sea tan característico este cruce este le fijamos haciendo un pequeño agujero con la lenda y echando un poco de cola blanca y lo mismo aprovechamos que asoma un poco cola blanca para fijar unos pequeños mechones de césped y unos flocados espero que el vídeo os haya gustado que el resultado os parezca os parezca bonito y que hayáis disfrutado con él así que muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!